a amigos y amigas cómo están cómo les ha ido yo les traigo un vídeo donde usted va a poder escuchar la conversación de nacho como habla de ivonne diciendo que se va a ir con el que el que más postura el que la tiene más grande pero mejor oiga ustedes lo que él dice que barbaridad por qué por miedo por qué por qué por qué y vos están cargados en las patas para dónde van para donde sobra el viento y lo dije ahorita y dije porque porque no porque no confió en ella en ella cabrón tienes con sueños de carrera tu público allá afuera no mames no te vas a ir cabrón quédate chingona confía en ti confía en lo que lo que acabas de decir hace tres semanas tres semanas o sea yo ahorita la veo hay ceremonia cuédate nada más que yo te limpié tu máquina ay no sé qué pero mola hace cuatro semanas estás hablando de lo mierda que era que vendió unas fotos tuyas wey que te utilizó fue lo que dije y vos fue la persona quien fue la primera persona que empezó a hablar mal de Cervonia en el cuarto azul ella quien fue la persona que vino porque a mí me lloró eh a mí la sola de lo de Lalo y todo eso y que ella la dejó ahí lo dejó esperando corte a manito ya sabe entonces le dije la dignidad de esta mujer la dejó ahí y después de verdad cree que ahí afuera no hablan de eso deja tú que siga en la casa cuando ella salga de aquí o sea voy a cobrar por entrevista para hablar de ella de eso le dije la voy a hacer dinero hablando de ella no mal real y te voy a hacer más si quieres le digo mire con esto te paso video por video porque esta persona no tiene dignidad por favor gente no haga esto en su casa si usted es así vaya mucho mucho a terapia no coma prácticamente vida debajo de un puente ahorra dinero y haga terapia para arreglarse esto y tener un poco de dignidad y poder seguir adelante en la vida porque es muy difícil es muy difícil avanzar en la vida si verdaderamente tu vida no vale nada y tu coherencia no vale nada y tu habita no vale nada y tu palabra no vale nada y lo que tienes es puta para donde vas para donde sopla el viento literal es con que más con el que la tenga más grande con el que tenga más lana con el que tenga más conexión con el que te convenga venderías todo por favor la paternidad no me la excuses no es que por mi hija no tu hija si tu hija come tres veces al día escúchame bien tres veces al día si y tiene un techo rentado en cualquier lugar del país o te mudas a otro país hoy país es más económico ya ya dale un buen ejemplo porque eso le va a ser más que otro que otra cosa dale un buen ejemplo es decir no pita mira acá me pusieron la mano una vez la segunda le partió una sartén en la cabeza como les conté el chavo esa con la que salía que me metió la mano si una vez la segunda le dije mi amor perdón acá el género se rompió el género estuvo la primera vez que aguanté barra esa yo te parto la cabeza porque siento que mi integridad física te corre peligro si me deja que me sigas madreando por tu huevo pero bueno que bueno que corriste de ahí no 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 eso fue la segunda y última digo la primera fue no ya sabes no perdón no voy a pasar y la segunda cuando la vi que me venía a dar le dije hermoso yo te juro que te parto la cabeza te lo juro digo no abras esa puerta conmigo pero ya una vez una equivocación una dos ya es culpa mía y yo ahora si te parto la cabeza porque ya estamos de tu por tu osea no te escudes en tu género para golpearme no mames claro no porque no violencia es en por eso no te escudes en tu género para madriano osea entonces no te importa osea bueno amigos y amigas ya pudieron escuchar como se esta expresando y bueno pues esta es una conversacion que tiene con Natalia pero digo yo Natalia dice que es feminista como se pone a hablar de una mujer asi tambien bueno pues ahi les dejo este video para que ustedes lo disfruten y escuchen y si les gusta pues bien y si no pues ni modo ya el video ya esta subido y yo no puedo hacer nada recuerde que no se gana pero se goza y si usted no se ha suscrito suscribase que este gratis y recuerde no se suelte de la mano de dios bendiciones